Hola, muy buenas tardes. Nosotros somos Armadien Busca y Rescate de San Diego. Hoy es 1 de noviembre del 2023 y aquí estoy en la iglesia de San Pedro en Favro, California, pues mirando la decoración de aquí de la iglesia por nuestros difuntos, por nuestra gente que murió y queremos darle un pésame a todos nuestros hermanos centroamericanos que han perdido un familiar en el desierto. Pues no es fácil, es muy triste lo que está pasando en estos días, en estos años que han pasado. Ha muerto mucha gente, demasiada gente y pues nos solidarizamos con ellos porque sabemos que hay muchos que no se han localizado, pero pues gracias a Dios los otros grupos han encontrado más gente, más cuerpos en el desierto. Así que si alguien tiene un familiar perdido en el desierto, comuníquense con los demás grupos de ayuda, de busca y rescate, a la gente que busca en el desierto para que les den información. Pero este video es para darle el pésame a todos ellos. Nosotros, Armadien Busca y Rescate de San Diego, han localizado pues cuerpos en el desierto y pues afortunadamente o desafortunadamente pues se han encontrado familiares de ellos y pues a todos ellos. Pues nuestro más sentido pésame en este día, en estos días de día de muertos. Hoy es primero día de los angelitos, se celebra ya en México. Mañana 2 de noviembre es día de los santifuntos, los de los grandes, de las personas mayores que han muerto también. Y pues bueno, aquí andamos aquí en la iglesia de San Pedro, aquí en Favro, California. Y pues esperemos que encuentren paz en sus corazones a cada uno de estas personas que han perdido un familiar en el desierto. Como les decimos, nunca pierdan la esperanza de que algún día van a encontrar a sus familiares, sea como sea. A veces los familiares lo único que quieren es pues encontrar a sus familiares pues de la forma que sea, ya que pues es triste no saber dónde quedaron. Y pues ya cuando encuentran a un familiar pues tienen paz en su corazón ellos y tanto también como la persona que falleció de regresar al lugar donde pues donde son. Así que a toda nuestra gente de Guatemala, El Salvador, Honduras, de México, de todas partes del mundo pues lo sentimos mucho por sus pérdidas y también por las pérdidas que están habiendo en tantos lugares como en Acapulco, con el huracán Oti, allá en Israel, toda la gente que está falleciendo pues es muy triste. Y pues aquí andamos aquí en Faulco, ahorita pues aquí vivo aquí en este pueblito. La verdad que estamos tristes porque también tenemos a familiares que ya han fallecido. Y aquí andamos, miramos toda la decoración de que hicieron a las personas de aquí de la iglesia. Hola, buenas tardes.